Viene para complacer Ahí para que lo baile Y para mi compadre Cuadrito Alquilar lleno Cuarta alegría el show Francisco González y Cuclín ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo goza? A ver el bote compadre Sí, sí, sí Sí, sí, sí Chuca, me lo oye chuca Sí, 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 guarda chuca Chuca, me lo oye chuca Sí, 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 guarda chuca Sí, sí, sí Chunga, que baile chunga Sí, 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 que baila la chunga Chunga, que baile chunga Sí, 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 que baila la chunga A bailar, a bailar, compadres y compadres Chunga, que baila la chunga Chucar, sí, 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 no a la chucar Chucar, duele chucar Sí, 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 no a la chucar ¡Huy! 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 ¡Sabor! ¡Una quinta música! ¡Alebre, excelente! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Huy! Ok, vamos a seguir comprensiendo con más de la música Ahí para que luego se nos comparece ahí en la pista de baile Ok, ok, vamos a comenzar ahí con más de los temas ¡Oyene! ¡Vaya amor! ¡Alebre, excelente! ¡Alebre, excelente! ¡Amor! ¡No te vayas, amor! Por favor, no te lo pido Que te quedes, amor No seas mala conmigo ¡Alebre, excelente! 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 Cuando tú regreses, ya no estaré aquí limpia, estaré en mi tumba, pero no por ti, corazón, no por ti. Pero no te vayas, te lo suplico, luz, alegres y alentés. Amor. Amor, sí, no comprendes amor, porque yo estoy sufriendo, y te alegas de amor, yo por ti estoy sufriendo. Amor si te alegas, yo voy a morir, cuando tú regreses, ya no estaré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti. Amor si te alegas, yo voy a morir, cuando tú regreses, ya no estaré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti. Amor si te alegas, yo voy a morir, cuando tú regreses, ya no estaré aquí. Amor si te alegas, yo voy a morir, cuando tú regreses, ya no estaré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti. Amor si te alegas, yo voy a morir, cuando tú regreses, ya no estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí. Amor si te alegas, yo voy a morir, cuando tú regreses, ya no estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí. Amor si te alegas, yo voy a morir, amor si te alegas, yo voy a morir. Amor si te alegas, yo voy a morir, cuando tú regreses, ya no estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí. Amor si te alegas, vamos a morir. Amor si te alegas, no se alegas, no es mi마. Música Saluditos ahí para la familia Macario Tomi Y el cantón y la rinconada Santo Tomás y Ché Con la cimiotas cien pobres Saludos ahí para Diego Macario Tomi Saludos compadres, saludos Para el 23 de octubre estaremos en casa de habitación Música 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 Cuando me borracho, rancho, no sé qué me pasa, pasa No vengo a mi casa, casa, no encuentro la llave Cuando me borracho, caballero, no sé qué me pasa No encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave ¿Y dónde se quedó la llave? Se quedó allá, salió papá, chiché Cuando me borracho, rancho, no sé qué me pasa, pasa No encuentro mi casa, casa, no encuentro la llave Cuando me borracho, caballero, sé qué me pasa No encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave La llave, ¿dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave Cuando me borracho, rancho, no sé qué me pasa, pasa No encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave Dímelo, dímelo, dímelo ¡Luxa de regentes! La llave, la llave, la llave La llave, la llave, ¿dónde está la llave? La llave, ¿dónde está la llave? La llave, la llave, la llave La llave, la llave, ¿dónde está la llave? Ok, ok, un ciudadano de los CEMS Por un caminito nos vienen ahí Bueno, estaremos complaciendo Acá nos solicitan caña dulce Y acá estamos complaciendo con el orden del listado que nos dieron Los amigos acá en esta gran festividad Lo que es posible, esta gran fiesta Vamos a regresar ahí con caña dulce Luego tenemos complaciendo ahí con los temas especiales Y acá los amigos también de Rosario Carajal Nos habían sugerido ahí 40 copas de vino Y tenemos complaciendo también en el curso de nuestro concierto Vamos a regresar ahí con caña dulce Para que goce el quinto frutín Esto dice ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No quiere bailar, ni carnaval, bailan las callas de gatindán Con el sonido de saxofón, algo más rico, y mal sabor No quiere bailar, ni carnaval, bailan las callas de gatindán Con el sonido de saxofón, algo más rico, y mal sabor Sabor, 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 de sabor ¡Gracias! No quiere bailar, ni carnaval, bailan las callas de gatindán Con el sonido de saxofón, algo más rico, y mal sabor No quiere bailar, ni carnaval, bailan las callas de gatindán Con el sonido de saxofón, algo más rico, y mal sabor Sabor, 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 sabor ¡Gracias! ¡Gracias! Bájese que haga luz 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 El sábado que nos entregaron los compadres en esta tarde fabulosa. Vengan a conocer esto, dice. El sábado que nos entregaron los compadres en esta tarde. El sábado que nos entregaron los compadres en esta tarde. El sábado que nos entregaron los compadres en esta tarde. El sábado que nos entregaron los compadres en esta tarde. El sábado que nos entregaron los compadres en esta tarde. El sábado que nos entregaron los compadres en esta tarde. El sábado que nos entregaron los compadres en esta tarde. El sábado que nos entregaron los compadres. El sábado que nos entregaron los compadres. El sábado que nos entregaron los compadres. El sábado que nos entregaron los compadres en esta tarde. El sábado que nos entregaron los compadres. El sábado que nos entregaron los compadres. Oye compadres. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. No hay money. No hay piso. No hay business. Tengo que viajar al norte. Oye buenos lobos compadres. Oye compadres. Ajá. Pero para una caja de. Una caja de corona extra. El coronavirus. Óyeme. Para eso sí. Sí hay. Claro que hay compadres. Pero qué vergüenza. Ni modo compadres. Ay, dotitos y borrachos de obedecer. Y la cruda me sale bebiendo. Oye compadres. Compadres. Y eso no es todo. Oye, oye, oye. Tenemos que ganar la confianza de las viejas compadres. Hay que ganarlas compadres. A bailar a bailar todo el mundo. Y que ganar. Oye, oh, en cualquierites. Y que ganar me qued abrir. Ya en ese crudo soy buscarme. Ya en ese Kun Por Geoty. Toda fue mi Bestia. Te invit 투ias para ahora. Creernas compadres. Y que arreglarme, Y que ganar de la infancia. Y que ganar de tu medias. Oye, cuan việc, por favor. DE Budó en este wisdom. Mi mujer cayó cuando voltea su casa Pinte su demora Hágase en los senos, cámaras Quítate en los telefones Quítate en los sentazos Te vende, te vende, te vende Quítate en los dijes de pica Y te vende, te vende, te vende Y te vende, te vende, te vende Mi corazón, no me dejes, por favor Te lo pido y te suplico No me dejes, por favor Ahora sí, compadre, ahora sí Ahora sí Llego a la casa Bien borracho Bien, bien, bien Bien bolo ¿Qué más? Y a la vieja Ya no me dice nada, compadre Ya se acostumbró Ya se desquitó conmigo Ahora me quiere demasiado Demasiado, demasiado ¿Qué te dice, compadre? ¿Qué te dice? Y esto me dice, compadre A ver qué cosa Mujeres, cómo tratan las respuestas Vamos a ver ¿Quién le dice? Papacito de mi vida Que se volviera Y eso le dice a la casa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Así que pónganse contentos Pónganse bien bonos y borrachos En esa noche Porque los hombres siempre, siempre Siempre ganamos Siempre nos arreglamos No, 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 no Soy tu vieja Seguinte y monetando Y quiere, diga, quiere, sigue, compadre Ahora sí ganamos Nadamos y nos encontramos Eso, así que por acá Nos están solicitando Inspiración para Juan Aquilar Quino Hemos Hemos hecho para él En ese día muy especial Así que vamos a complacer ahí Con su tema Con su música Va dedicado para él Así que Vamos a complacer ahí Que él nos había solicitado Y con mucho gusto Vamos a complacer ahí rápidamente Viene para complacer Lo que sea ahí Para que gocen y disfruten Hijo de mi cantora especial Ahí para Romina Aguilar Venga, compadre Juan Aguilar Esa más hermosa Marta María Eso Vale La gente Lucha con cariño E inspiración de los días Y la chica música En vivo ¡Viva! 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 Y otra vez Lucha la parte de En vivo ¡Viva! 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 Juan Aguilar, Valtrame y Lidia, son los esposos, familia Aguilar Del municipio de Coyabá y con la chispa a regresar El municipio de Coyabá y Lidia, son los esposos, familia Aguilar El municipio de Coyabá y con la chispa a regresar La chispa a regresar Guanaguilar, Marta Vigilas, son los hermosos Guanaguilar, el municipio de Coyabá, y con la chispa, alegreza Guanaguilar, el municipio de Coyabá Guanaguilar, el municipio de Coyabá Guanaguilar, el municipio de Coyabá Caminantes, para complacer a los amigos ahí en la pista de baile. Vamos a estar complaciendo, para que gocen y disfruten. ¡Venga, maestro, esto dice! ¡Venga, maestro, esto dice! ¡Venga, maestro, esto dice! ¡Venga, maestro, esto dice! María María, linda morena. María María, linda morena. ¡Linda Raquelita! ¡Venga, maestro, esto dice! 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 A los besos tuyos no le pongo presión A los besos tuyos no le pongo presión ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿Y a qué no le gusta chupar? ¿Y a qué no le gusta bailar con la chica? Salucino, Salucino Son mejor que el pan, más de que yo que son Son mejor que el pan, más de que yo que son ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? Vamos a bailar con la de bachispa Vamos a bailar con la de bachispa ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿Y a quién no le gusta bailar? Salucino ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? Voy a calipos ya pronto y no le gusta bailar con la de bachispa Y cuando regreses te daré mil besos Y cuando regreses te daré mil besos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? Saludos ahí para el chico 1, 2, 3, 4 En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conoce Yo se les gusta, yo les invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida será de noche No falta nada, consigues todo Viva la noche, viva la vida La noche me hace feliz mi mundo No soy vampiro Soy muy amistad Si nací así mi destino Soy pachanguero Soy tequilero Yo soy noturno de noche Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la creciera Y a mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Y a mí me gusta vivir de noche ¡Viva la madrugada! A mí me gusta vivir de noche ¡Avanza con la canciada! ¡Viento! ¡Ajá! 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 No sé de gustar, yo no sé qué tal, a mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche, no falta nada, consigues todo Viva la noche, viva la vida, la noche me hace feliz mi amor No soy vampiro, soy muy alejado, así, así mi destino Soy pachaquera, soy tequilero, yo soy nocturno de noche grita Y a mí me gusta vivir de noche, y a mí me gusta vivir de noche Yo como un hijo de la madrugada Y a mí me gusta vivir de noche Mi hijo de la madrugada se le da por poquito Me la da con la mermuda, para hacer papayito Y traigo una fera, la coñazo, vela x'ito Te voy a una vez, te llaman bonito Te goleando, te voy a poner mi amor, te voy a poner Don Te goleando, te voy a poner Don Qué bonito, tecrates, men Te coñ Esto no es algo, para toda la raza Que tiene en suiera Fue coñándole a Pascetcho Lo researcher ya하겠습니다 Fue coñándole Fue clavizada Fue coñándole Fue coñándole Fue coñándole Fue coñándole Fue coñándole Fe coñándole Fue coñándole Fue coñándole Porque soy bonito, pero yo me voy a mi boca Tiene este guapaíto, y traigo una gira Y voy a mi beijito, y voy a mi beijito Y voy a la tabla, y voy a la bonita Te coñándole, te coñándole, te coñándole Te coñándole, te coñándole, te coñándole Te coñándole, te coñándole, te coñándole Qué bonito es ese baile, te coñándole Se llama, te paraba toda la rata Que tenía que sojuznada Te coñándole matizo, pero si que era en la tabla De pronto así se baile, te coñándole ese guapaíto Te coñándote, te coñándote, te coñándote, te coñándote, te coñándole, te coñándole, te coñándole La familia Pol, este padre, bienvenido, bienvenido Eso, 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 luego presentaba el tema Por acá nos sugieren por qué mi amor me abandonó A lo que sí vamos a conocer, ya que para eso estamos acá con todos los tíos Vamos a conocer ahí las veticiones sugeridas Ahí para el delente de chicos y grandes Para que disfruten y gocen Vamos a presentar estos temas especiales Ahí para que disfruten En esta tarde fabulosa de vistas que estamos viviendo A disfrutar y a gozar, la música continúa Ok, vamos a cantar en nuestro idioma Los chichelenses que somos Y vamos a cantar De nuestro idioma Alfa Noe, Chantán Pé Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, cinta Zumo, si no me gusta Zuntar cintira y chino ya ganan ¡Eh! 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 Zuntar rintzera y chino ya ganan ¡Ah! 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 ¡Chiché binak! ¡Chiri guanima! ¡Ah! 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 ¿Por qué mi amor me ha abandonado? 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 ¿Por qué mi amor me ha abandonado?